Me voy a Me voy a rifar la suerte por una mujer bonita Tiene varios pretendientes pero solo a mi me mira Y aquel que le ande llegando conmigo arriesga su vida La quiero con toda mi alma, la traigo en mi corazón Ella a mi me corresponde, me ha brindado su amor Por eso arriesgo mi vida, mi vida la entrego yo Tengo tres o cuatro días que no la he podido ver Pero no te desesperes cuando te visitaré Para recuperar el tiempo contigo la pasaré Música Quiero besarte tus labios como la primera vez Cuando estábamos solitos en el parque aquella vez Ahí me dijiste te quiero, por siempre yo te amaré Música Si tú me lo permitieras, contigo me casaré Música Y si tus padres se oponen, conmigo te llevaré Juntitos allá en mi tierra, felices podemos ser Música Tengo tres o cuatro días que no la he podido ver Música Pero no te desesperes cuando te visitaré Para recuperar el tiempo contigo la pasaré Música